En el marco del día que está estipulado en defensa de los derechos del consumidor, nosotros nos hemos reunido con una innumerable cantidad de asociaciones que vienen trabajando las problemáticas y las conflictivas que tienen que ver con el sector, con la idea de empezar a transitar un camino en donde dos principios básicos que creemos que tienen que tener todos los servicios públicos, que es la universalidad de los servicios públicos, para que una mayor cantidad de vecinos, de bonaerenses, de platenses, puedan acceder a los servicios básicos como luz, agua y gas. Y por otro lado, la sustentabilidad en el marco de lo que viene ocurriendo con la mayor cantidad de aumentos, donde nosotros creemos que no hay una relación entre la rentabilidad y las ganancias que han tenido las empresas y las diferentes posibilidades que los usuarios, desde aquellos que componen el grupo primario, como es la familia, hasta los sectores productivos más importantes, creo que es un tema que tenemos que discutir. La idea es crear un observatorio de tarifas en el ámbito específico de la provincia de Buenos Aires que tenga que ver con desentrañar toda la madeja de, en primer lugar, normativa vigente y además acumular la experiencia de los aumentos de tarifas, sobre todo primero para acumular fuerzas. Ese es un principio. Luego, por supuesto, dictar medidas legislativas, proponer medidas legislativas, proponer medidas judiciales que puedan ayudar a resolver algunos de estos temas. Gracias. 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 Gracias.